y doctora migración bienvenida a su tele realidad gracias muy buenas bien muy buenas tardes república dominicana como cada martes acá con informaciones precisa que ciertamente llegan para reunificar las familias y para darle esas pautas para que usted trabaje y resuelva sus problemáticas con apego a las normas y bueno la semana antepasada comentamos sobre los procesos de guarda de menores de edad que ciertamente están claramente estipulado en nuestra ley 136 03 y en la contraposición de las adopciones que hay mucha confusión para esto y bueno tuvimos que hacer un vídeo y todas las explicaciones de los procedimientos para que usted lo siga en nuestras redes sociales entonces y porque comentamos ese tema precisamente por las denegaciones las separación de las familias porque se someten a un proceso de guarda de menores de edad entendiendo que van a reagrupar a ese niño o esa niña que adoptaron por una situación especial y no es así pero en esta semana señores tenemos la apertura en torno a las visas de trabajo para los eeuu y estamos hablando de trabajadores temporeros bajo la categoría h2b hay muchas inquietudes sobre eso de hecho hoy en algunos medios de comunicación están algunos requisitos y además empresas internacionales multinacionales que están requiriendo trabajadores específicos entonces hay muchas preguntas como decía pero hay que conocer cuáles serán sus responsabilidades bajo esta categoría de visa y ciertamente si usted ha estado en algún conflicto con las leyes para aplicar que esto demanda de un compromiso especial y un análisis previo pero para ello el señor voz tiene algunas inquietudes vamos a ver señor voz ciertamente en pantalla peluche gracias muy amable con la cámara las preguntas están ahí se podrán beneficiar mis hijos yo esposo esposa si he trabajado antes en los eeuu esto me ayuda doctora por cuántos años me podrían contratar doctora esas son las preguntas y fíjate que ciertamente trabajar en un país distinto a tu país de origen obviamente conlleva trasladar las familias y es una de las bondades que tienen estas visas de trabajo para eeuu que podrá reagrupar a tus parientes inmediato pero bueno aquí se dan muchas situaciones de aquellas personas que viven en relación de convivencia que ciertamente tenemos una constitución que si reconoce la relación de convivencia bajo ciertos criterios que hemos conversado anteriormente pero resuelta esta parte ya sea bajo una convivencia formar debidamente establecida y registrada en el país bajo los términos que conocemos para validar un documento del registro la legalización del notario y la postilla si lo vamos a hacer valer y si vas a reagrupar a tu pareja pero más aún ese certificado de matrimonio siempre tiene prevalencia es un documento por excelencia a estos fines pero esos hijos los vamos a reagrupar hasta la minoría de edad por supuesto para eeuu antes de los 21 años hasta los 20 años vamos a hacer el proceso por todo el tiempo que se va a conllevar esto y por supuesto otra pregunta si ha trabajado como decía el señor bosque en los eeuu cumpliste con la norma regresaste en el tiempo oportuno se desprenden muchas inquietudes en este orden pero además hay otros requisitos muy amplios que se los vamos a presentar la próxima semana porque la demanda es grande continúen con su show del mediodía gracias doctora carmen herrera gracias por sus informaciones segmento doctora migración parte final usted sigue viendo la tele realidad en pantalla derecho de familia de migración su vinculación para abogados abogadas no nos vemos sonidos sí 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 Gracias por ver el video.